Creo que es una elección limpia, se ha hablado mucho de noticias falsas, no ha sido más que ninguna otra elección, todas estas elecciones tienen a veces estos tiroteos. Pero estamos recorriendo, hablando de las cosas en las que creemos, armando estructuras, de eso se trata además la elección interna, donde no va a votar, me parece, mucha gente. Donde no va a votar mucha gente, así que estamos con entusiasmo. ¿Cómo está el partido colorado en estas elecciones? Bueno, yo creo que se está rearmando. Cuando Pedro Bordaberri anuncia que no va a estar más en la actividad política, a nosotros nos preocupó mucho, yo agarré, me puse a charlar con Germán Coutinho, el otro senador colorado, digo Germán, vamos a salir a recorrer el país, tenemos la obligación de hacerlo, porque si no el partido colorado se va a caer. Y cuando nadie salía, salimos con Germán, salimos a recorrer, hablar con nuestra gente y con los que no estaban con nosotros, para animarlos y para decirles que valía la pena seguir trabajando por el partido colorado. Y bueno, empezó a levantar el partido, después se suma Talvi, después se suma Sanguinetti. Y hoy el partido tiene una interna interesante, una interna competitiva, una interna que tiene todavía un resultado incierto. Así que yo espero que salga todo bien. Es importante para el futuro que esa misma noche estemos todos unidos, que haya, si es posible, que haya una fórmula esa misma noche, entre el que salga primero y el que salga segundo. Así debería ser desde mi punto de vista. Así que el partido colorado tiene un futuro interesante, si hacemos las cosas bien.